Hey hermano, andas en busca de una sensibilidad perfecta para tu dispositivo con la cual no vuelvas a fallar ningún solo disparo a la cabeza Pues tienes mucha suerte ya que el día de hoy te voy a revelar mi nueva sensibilidad con la que pegaras tu capa Que onda hermanos, en esta ocasión les voy a revelar una de mis sensibilidades con las cuales estoy totalmente seguro que no volverán a fallar ningún solo disparo ni a medianas ni a cortas distancias Antes de continuar quiero que me hagan saber en los comentarios cual es el dispositivo que están utilizando actualmente Ya que con esto podré calibrar una nueva sensibilidad perfecta Ahora, si tú eres de las personas que no pueden recargar, el día de hoy te tengo una sorpresa Ya que estaré sorteando el nuevo pasebuya de este mes de manera totalmente gratuita Lo único que tienes que hacer es dejar tu me gusta, suscribirte a este canal, activar la campanita y en la caja de comentarios hacerme saber el por qué quieres este nuevo pasebuya Y por último, pero no menos importante, tienes que seguirme en Instagram ya que ahí estaré anunciando al ganador Así que antes de comenzar, espero vayas dejando tu me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita Porque la meta para el día de hoy será de 1000 likes en este video Y para la próxima les estaré dando una sorpresa nueva para todos ustedes Y sin nada más que decir, agárrate hermano, ya que esta sensibilidad está demasiado perfecta Y bueno gente, empezando con la sensibilidad, el día de hoy les voy a dar a conocer una de las mejores que he estado calibrando en estos días Obviamente estoy hablando acerca de la sensibilidad general que utilizamos para levantar miras sin tener que apuntar ni a medianas, ni a cortas, ni a largas distancias Esta sensibilidad está demasiado buena para jugadores de móvil que sean de gama baja Ya que aunque tenga DPI, de igual manera sirve sin DPI para todos ustedes Así que en esta ocasión quiero que todos ustedes coloquen la sensibilidad general al 97% Y verán como todos sus disparos se van directamente a la cabeza Y no se quedan ni estancadas en el pecho, ni estancadas arriba de la cabeza del enemigo Ahora vamos a continuar con la sensibilidad y vamos a hablar acerca de la mira de punto rojo Sensibilidad muy buena para calibrar la sensibilidad general de este juego Ya que con esta podremos hacer que la sensibilidad sea totalmente perfecta Y los disparos se vayan directamente a la cabeza En esta ocasión quiero que todos ustedes la coloquen al 78% Y estoy totalmente seguro que los disparos se dan directamente a la cabeza Y totalmente perfectos para que puedan dar todo rojo Ahora vamos a pasar a la siguiente sensibilidad que es la sensibilidad de mira por dos Una sensibilidad demasiado buena para medianas y largas distancias Y como pueden notar los disparos son totalmente perfectos Con los cuales estoy pegando todo rojo demasiado fácil Para el día de hoy quiero que coloques esta sensibilidad al 87% Y créeme no volverás a pegar ningún solo amarillo con la mira por dos Como consiguiente vamos a hablar acerca de la mira por cuatro Esta sensibilidad es demasiado buena para jugadores de precisión mira, defecto y control total Ya que para poder levantar mira a largas distancias es mucho más complicado Pero de igual manera esta sensibilidad está totalmente perfecta y calibrada Para pegar todo rojo a medianas, cortas, largas distancias Ya sea con DPI o sin DPI En esta ocasión quiero que tú coloques esta sensibilidad al 83% Y verás que solo con cuestión de levantar suavemente la mira vas a pegar todo capa Y ahora vamos a pasar a otra de las sensibilidades muy importantes La cual es la sensibilidad de francotirador Y la he calibrado para que los tiros sean totalmente buenos En esta ocasión quiero que tú coloques esta sensibilidad al 43% Considero que es una de las mejores para poder estabilizar la mira y dar todo rojo a largas distancias Y por último pero no menos importante vamos a hablar acerca de la sensibilidad de cámara 360 Sensibilidad muy buena y estable que he calibrado para este video El día de hoy quiero que todos ustedes coloquen esta sensibilidad al 100% Ya que está demasiado perfecta Con la cual podrán hacer sus movimientos insanos y se moverán de una manera exótica No, 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 no No, 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 no Y ya para culminar antes de revelarles el botón de disparo y el DPI que utilicé para esta sensibilidad Si tú al igual que yo sufres con problemas del internet El día de hoy te voy a recomendar UBJR Buster Uno de los mejores optimizadores para tu dispositivo Totalmente seguro con el cual no tendrás riesgos de baneo Ya que es 100% eficaz a la hora de optimizar nuestro dispositivo Y darnos una buena conectividad a internet Así que para eliminar el lag y jugar fluido utiliza UBJR Te la estaré dejando en la caja de comentarios para que puedas descargarla Y bueno gente el tamaño del botón de disparo que utilicé está en el 34% Y el DPI para dar todo rojo y no fallar ningún solo disparo Para los dispositivos de gama alta les voy a recomendar el DPI en 820 Y para los dispositivos de gama vaca el día de hoy les voy a recomendar el DPI a 430 Y ahora si todos ustedes van a poder pegar todo capa Do you think I'm out of my mind?